Muy buenas a todos chicos, soy Faisonnow y vamos a reaccionar a Evample Después de muchos años ya sin reaccionar a él, ya iba tocando hacer un vídeo de reacción Porque la verdad, no sabemos si ha mejorado, si ha empeorado, si sigue al mismo nivel Pero hace muchos años que lo hemos perdido de vista, desde que no hay torneos de freestyle Así que ya iba tocando en 2024, ver un poquito al señor Evample Que de momento, por lo que veo, por los menos clips, está un poquito en su onda, ¿no? Lo típico de sube con el octane, mete un resetcito, dos resets, aguanta Los fakes, las cuatro contra uno, las demoliciones La verdad, si se ha quedado en su nivel, ya suficiente es Si ha mejorado, ya apaga y vámonos Porque ya lo que hacía en 2021, en 2020 era increíble Imagínate ahora, en 2024, ¿no? Vamos a verlo de momento con un Fennec, que ya es raro Mete ese triple reset para adentro, buen doble A ver, aguanta ¡Boo! Adiós cadera completamente Ahora hay otro reset, dos La pega, imparable Esos tíos que no te los esperas Yo que he jugado contra él, os lo puedo decir Es muy difícil, de verdad O sea, ya parece difícil, pero incluso cuando estás dentro Es más difícil todavía Ahora para arriba, nos remata Aguanta y Mete ese delay Que regatea un montón Bueno, no sabes, es como Y la suelta Complicado, muy complicado Vale, para arriba Le he pegado Con esos flicks Que parece que va a fliquear Y de repente le pega con otra parte del coche No tiene ningún sentido este jugador Mira, mira ¡Boo! Y encima le clava la demo Terrible Para arriba Con reset Aguanta Al doble Perfecto ¡Boo! Otro reset Ahora baja el suelo ¡Madre! ¡Qué dominio de uno contra uno, eh! ¡Qué dominio de skill Uno contra uno! Es una barbaridad ¡Boo! ¿Cómo aguantó ahí Para meter la demo? Bueno, bumpeo en este caso Ahí sigue Que raro se me hace ver A evample con Fennec De verdad Siempre estoy acostumbrado a ver Ese octane negro Con infinium negras Que bueno, al menos Infinium la sigue llevando ¡Boo! ¡Boo! Vale, aguanta Uno contra uno Hace como que va a rematar ¡No! ¡Tres sesenta! ¡Boo! Men Es imposible pararle Cooksir Pinch ¡Boo! Rotísimo No llega ni de milagro La va a pegar Aguanta Tira un flick La pincha Bueno Así que De la manera Menos esperada Te acaba metiendo gol, eh ¡Madre de Dios! Mira que nosotros Estamos viendo vídeos y clips Y todavía Sigo sin saber En qué momento La va a pegar, eh O sea Aún así me regatea Y lo estoy viendo Y está resubido Sé que va a ser gol Pero Aún así me regatea Disparo Aguanta Con el portero adelantado Está muertísimo Al menos Al menos si estás en portería Tienes el chance De que Bueno Te tiras y la paras Pero Si encima estás adelantado Ya EGG Aguanta Cae Venga Pa casa Ahí la aguanta Nada Va a pegar Va a pegar Masti Fuera Bueno Masti Espérate ¿Qué va a hacer? A doble touch Pues venga Pues venga Hasta luego Buen redirect Perfecto Dominio de uno contra uno De dos contra dos Mecánicas por el aire Por el suelo Da igual Es que es una barbaridad O sea Es una barbaridad La salva bien Está a la vuelta Pilla boost A la contra Para arriba Quita la cámara Pilla el reset Aguanta Con el free Pero 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 Men Que nadie Bueno cleanup Adiós Ese cleanup Hasta donde fue Súper importante Aprender el cleanup Chicos Súper importante O sea Aunque no metáis gol Es que mandáis el balón Hasta el otro campo Venga ya Venga ya A ver Va a aguantar en medio No Uuuu Vaya salvada Oh Vaya doble save Uuuu Que tinteada Vale Uy Como la ha leído Uy Como la ha leído Vaya prejamp Menudo prejamp La ha tirado Aguanta Uy Que hizo Y le clava el mastic Que locura A baja Muy bien Le rompe la cadera Bueno y al otro la roto también Es como Messi Es coleccionista de caderas Madre Mira, mira, mira ¿Dónde te he pegado? ¿Dónde te he pegado? ¿Dónde te he pegado? ¿Dónde te he pegado? ¡Oh! Madre de Dios Vaya barbaridad Vaya barbaridad Cuando crees que pasa Tira Cuando crees que tira Pasa Cuando no hace Cuando no hace Delay Pero se acaba tirando De limpins Doble touch ¡Wow! ¡Qué burrada! A este le mata ¡Fua! ¡Oh! Vaya terribles de hombre Para arriba Viene ese reset Viene ese doble reset La va a esperar ¡Wow! Y mira que no le ha salido Bien del todo Pero que golazo Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Que voy para arriba Que no Para abajo ¡Pum! ¡Hala! ¡Para casa! ¡Qué terrible! ¡Es Jesucristo! La va a... ¡Uuuh! Si está adelantado Es imposible Si está adelantado Es imposible No, 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 no Si está adelantado Es imposible Vale A ver se pase ¿Cómo va a disparar? ¡Oh! ¡Oh! Vaya timing Que bien lo ha hecho Calculante Que bien Tirar a inversa Ahí la va a pegar Sidewall ¡Pum! Para casa ¿Arriba? ¿Reset? A ver se lo tira A ver se lo hace normal Yo me esperaría Que mete el reset Espera un poco Y luego me dispara Pero a veces lo hace Que seguro le da Es mejor Cuando piensas Que te va a hacer delay No te hace el delay Cuando piensas Que te va a hacer normal Y... Y mira que le ha ensucionado Un poquito el gol Ahí la pega Muy bien Se la lleva Aguanta 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 Madre Madre Pero es que 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 en que momento Es que es imposible Mira A ver Ahí está Dobre touch Que burrata Que burrata Que burrata Madre mía Que burrada De bicho Octane ahora Tira un flip A la derecha A este le rompe la cadera Y a este le va a romper el alma Y encima la remata A él Madre mía Guau 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 De espalda Guau Y le bumpea Brutal De espalda Sin mirar Y le bumpea Que bestia Puf Madre mía Guau Que buena parada Me ha tenido suerte Que el segundo Lo ha disparado Si no Si que se la comía Venga Venga En el overtime Además Uy El portero Ahí un poco Truscus Un poco pocho Full pocho Venga Que terrible Me da goles En propia Que se ha metido Mete goles buenos Hasta cuando se mete En propia Que veis Hasta Hasta evample Se mete en propia Chicos Hasta evample Tiene sus fails La de bumpear Y que se mete A goles maravillosa Pues ya sabéis chicos Si os ha gustado No olvidéis suscribiros Darle like Y reaccionaremos A gameplay Otra vez